Sin la ley de polaridad no podría existir el Universo. Cualquiera de ustedes sabe que sin la polaridad no podría existir el Universo. Si no existiese sino hombre solamente, no existiría este tipo de vida. Puede existir otra cosa, pero este tipo de vida no puede existir. Así se nos manifiesta la mujer y el hombre, las dos polaridades, y aparece todo lo que ya hemos estudiado o podamos estudiar en el futuro con respecto a la mujer y el hombre en su unión en sociedad. Ahora, en esta forma observamos que Dios ha creado al hombre. El Dios ley ha creado al hombre. Y ya ha creado el hombre, el hombre crea a Dios. Lo crea a su imagen y semeja. Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semeja y es perfecto por lo que vamos a ver después. Ahora, el hombre ha creado a Dios, a su imagen y semeja. Es él. El hombre es celoso. Dicen que Dios no puede permitir que una mujer casada se deje de estar por otro hombre. Eso no lo puede permitir. Ese Dios quiere ser a su imagen. Así piensa. Porque él cree que ese Dios es igual a él. Que tiene los mismos sentimientos. Pero el hombre es, que ha trascendido ese tipo de pensamiento, dice, Dios no se ocupa de eso. Tiene mucho que se ocupa de eso para estar pensando que una mujer se está usando a su muerte. Porque ahí Dios es por nosotros. Siguiendo nuestro estudio, vemos que el hombre es celoso. Vamos a ponerlo aquí. Este micropósito. Me gustaría más ponerlo aquí. Dios es el. Y la esencia misma, le vamos a estar aquí. Observen que son los cuadrados iguales. Uno ya y otro aquí. Pues bien. Ya después de observarnos nosotros, nos damos cuenta que estamos hechos de celulares. Las células. ¿Eh? De sistemas electrónicos. Y los sistemas electrónicos, ¿de qué están hechos ya usted y lo conozco? ¿Saben esto? Están hechos de energía. Están hechos de energía. La energía. La energía puede dar de lo que no es. Si la energía produce esta tierra, la energía es. De un absurdo, de una cosa que no es, vaya a ser otra cosa. Lo que ocurre es que la calidad de pizza que está en el átomo para nosotros se llama energía. Así partículas de energía nos quieren forman un electrón y un protón. Partículas de energía. Así tengo las, dicen la más. De estas partículas de energía, obedecen a ley. A una ley. La ley del conjunto de conjuntos. Entonces, las partículas de energía nuclear tienen que tener una estructura. Esta estructura es exactamente igual a la estructura de la energía nuclear. Partículas de una materia tan sutil como lo es la materia en energía. Se combinan para formar una partícula de materia nuclear que llamamos energía nuclear. Esa energía o materia tan sutil que forma la energía nuclear, los hombres llaman mente. Está en torta. Por esto el gran sabio Hermen. Dijen que con colegio inicial cada quien dice lo que quiere. Lo siento que una sabiduría es el Hijo el gran Hermen. El universo es mental. Todo es mente. Partículas de mente se combinan y forman una partícula de energía nuclear que se combina para tomar un electrón y un protón. Y aquí tocamos la energía. Aquí la tocamos. La saltamos. Saltamos la mente aquí. La mente está dentro de nuestra célula, de nuestros átomos y por eso también somos mente nosotros y producimos cierto tipo de energía de vibración mejor dicho de frecuencia vibratoria. Pero ¿en dónde nos quedamos? Nosotros nos quedamos ahí si la mente está formada y la mente forma la energía la mente tiene que estar formada de algo que es el conjunto de conjuntos. lamento está formada de partículas muy sutiles demasiado sutiles que los hombres llaman espíritu. dentro de nosotros dentro de nosotros dentro de todas las cosas está el espíritu en actividad a través de la forma mente a través de la forma energiancial a través de la forma materia. Todo es espíritu en nosotros reina el espíritu. Y el espíritu ¿de qué que está hecho? Está hecho de una materia aún más sutil toda la vida que para nosotros se nos va de las manos. La sentimos pero no sabemos cómo la sentimos. La sentimos como un efecto que llamamos de gracia. Por esto las religiones dicen que Dios es espíritu. El espíritu hace parte con la mente. Por eso hay hombres más espirituales que otros porque están cargados de partículas más de espíritu que otros. bueno pero de allá ya con el estudio del espíritu diríamos y de qué está hecho el espíritu es la energía superior que no deja de ser en materia y que a la hombre corriente no le queda más camino que decir eso. Entonces Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí en la artista en todas partes está Dios. Las religiones dicen en dónde está Dios en el cielo y la tierra y en todo lo que entonces somos expresión de Dios. Dios y nosotros somos una sola Dios Dios hizo al hombre a su imagen y ser varón y hembra a los hijos los llamó a la una sola cosa con dos polaridades y esa es eso. Bueno ya estamos y hemos descubierto cómo estamos hechos de átomos y que nos encontramos aquí hechos de espíritu de mente de energía de Dios de Dios en el este y este Dios es el este Señor el microcosmos con respeto ahora vamos al macrocosmos observando los sistemas solares los astrónomos los que se ocupan de estos estudios estelares nos hacen comprender que en cierta forma los sistemas solares vienen a ser sistemas electrones interesantes si son sistemas electrónicos los sistemas solares y hay un sin la palabra sin la pongo con un sin número de sistemas solares entonces encontramos un pie para pensar el porqué dicen los libros sagrados que Dios hizo al hombre a su madre así tenemos por ejemplo que un sistema solar junto con otro va formando una molécula esta molécula bueno tremendamente grande tiene otro nombre no le dan molécula le dan el nombre de galaxia así lo que encontramos en nuestro actualismo a ver nosotros estamos en tierra nuestra tierra y nuestro sol a los mil años luz del centro de la galaxia que que pequeños somos antes de Dios y esta galaxia en unión con millones de millones de millones de galaxias forman un cuerpo inconmensurablemente grande en el cual vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser no sabemos si estamos en la yema del dedo de un hombre de esa magnitud que acabo de mencionar o si estamos en la oreja o si estamos en una hebra de pelo no sabemos en donde está pero estudiando la ley descubrimos que tenemos que estar en alguna paz para que concuerde con las enseñanzas secretas con los textos sagrados y con la lógica es así como el hombre actual y lo como para con el macro cosmo este es el universo para si lo comparamos con esto lo encontramos exactamente igual que es el examen de sistemas electrónicos este examen de sistemas solar podría decir alguien no puede porque los doctores son centros incantescentes y nosotros no somos eso y algo necesita reconsiderar la ciencia sus cosas como o い o ni no ni igram